Yo soy bajo control, soy su maestro de voz. ¿Qué haces aquí? Escuché que estabas a punto de cometer suicidio y pensé en venir. Mi acompañante se fue. Eso es genial, no tienes que hacerlo. ¡No haré eso! Claro que sí, solo leiga diferencias artísticas. No lo hará sin él, tiene problemas de drogas. Mamá quiere verme cantar, la hará feliz. Oye, Marcus, nada que hagas puede hacer feliz a tu madre, ¿sí? Bueno, no a largo plazo, debe hacerlo ella misma. Ven acá de inmediato, ahora, solo lárguese. Lo que quiero decir es que lo importante es que tú mismo te sientas feliz. Trato de sentirme muy feliz, ella trata de ser feliz, pero no funciona. Necesitas otra persona para hacerlo. Eso es, si otra persona puede hacerte feliz, entonces ellos pueden hacerte feliz. ¿Crees que la gente que está afuera te hará feliz? Un segundo, espera, Marcus, no. Vamos, Britney. Oye, ¿no vas a cantar? Esto es para mi mamá. I heard he sung a good song. I heard he had a style. And so I came to see him, to listen for a while. And there he was, this young boy, a stranger to my eyes. Oye, mejor cállate. Strumming my band with his fingers. Singing my life with his words. Killing me softly with his song. Killing me softly. ¿Qué rayos es eso? With his song. Telling my whole life. With his words. Killing me softly. With his song. I felt all flush with fever. Embarrassed by the crowd. I felt he found my letters. I'll read each one aloud. I prayed that he would finish. But he just keep right on. Strumming my band with his fingers. Singing my life with his words. Giving me softly. Giving me softly with his heart. Giving me softly. With his song. Telling my whole life. With his words. Giving me softly. Giving me softly. Giving me softly. With his song. With his song. He sang as if he knew me. Really? In all my dark despair. Yo te lo he knows. Y ahí estaba, matándolos suavemente con mi canción. O más bien, siendo asesinados. Y no muy suavemente. Cantaba con los ojos cerrados. ¿Estaba asustado? Estaba petrificado. Esto definitivamente no era una isla viviente. Gracias, Fisbury. Les presento a uno de los miembros de la banda. Marcus Brewer en vocales y pandereta. Es todo. Vámonos rápido. Ojo. iendes. H�나, tú, loas. Puente verdad. No, no, no. 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 Vámonos.